A ver, ¡Camina! Muy bien, ¿esa? ¡Sanda! ¡Ay! Años de experiencia Duro trabajo Sudor de lágrimas Entrenamiento sin descanso El plomero más famoso El que destapa el caño El caño El caño ¡Pase! ¡Pase! ¡Oh, por Dios! ¡Pase! ¡Mario O'Bron! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mario O'Bron! ¡Fuerte el aplauso! Ya sabemos, vamos a arreglarle la nariz a Mario Porque la tiene chueca A ver, quita las manitas Quita las manitas para arreglarle A ver, amor, de este lado con los concursantes A ver, vuelta para acá, gracias Así, así déjame A ver ¡Ay, Dios! ¡Yeah! Muy bien, vamos a conectar ahora el control remoto ¿Por dónde? A ver Estamos abrindo ¿Ya está? Ese es control Ya está ¡Listo! ¡Hace para ti, amor! ¡Camina, Mario! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Camina, salta! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Tú, fría, sigue! ¡Sigue así, sigue así! ¡Sigue así, caminando! ¡Salta, Mario! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Camina! ¡Camina! ¡Así, así, camina! Ya está Espérate, espérate Kimberly Ya está, vete con ellos